Nos encontramos aquí en el parque central, ¿verdad?, para ofrecerle la suerte en lo que va a ser el sorteo de mañana, jueves, el sorteo de las balotas. Cada balota vale 100 Córdobas, ¿verdad?, y usted puede llevarse diferentes tipos de premios. Un millón de Córdobas como premio mayor, también se puede llevar un sueldazo de 15.000 Córdobas por un año. También puede llevarse motos, también puede llevarse combos tecnológicos, también artículos para casa. Y esperamos, ¿verdad?, que el Ginoteca salga premiada con cualquiera de estos bonitos premios. La vez pasada, si les recuerdo, cayó la camioneta Hilux, doble cabina, en el primer sorteo de balota. Este sorteo que vamos a tener es el segundo y estamos promoviendo las ventas en este momento, ¿verdad?, dándoles también su regalía por la compra de una balota y esperando a Ginoteca Sida siempre bendecida y prosperada, todos a comprar balotas con alegría nacional. Quería informarles que el sorteo ayer, realizado en el Palacio de la Suerte, no fue vendido el premio mayor en Ciudad Jardín, Managua, con el número 54.502, que era de 8 millones, por lo cual se vuelve un acumulado de 12 millones de Córdoba, que vale 30 Córdobas el pedacito, y por 30 Córdobas usted se puede llevar hermosos 600.000 Córdobas. Y por 600 Córdobas también se llevan esas hermosas 12 millones de bendiciones, y los diferentes tipos de premios que son varios, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, que también son millonarios. Y va por el mismo precio, es importante que lo sepan, que lo que antes podían ganarse 400.000 Córdobas, con este acumulado por 30 Córdobas, se puede llevar o tener la posibilidad de llevarse 600.000 Córdobas, y todos a comprar lotería con alegría nacional.